Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Muy buenos días a todos Y hoy es el 4 de enero Mi cumpleaños de 22 Y esta mañana estoy buscando Para un poco champurrado Es un reto A encontrar champurrado Aquí en Cancún En la zona de hoteles Porque me decían Que no existe aquí Como en las otras partes locales Aquí porque es muy turístico Y así supongo que no puedo encontrarlo Y aquí está el centro comercial Y el supermercado Y todo Es un poco raro Porque está dentro del medio De este edificio Es un poco diferente Que tenemos en los Estados Unidos Aquí estamos Y tienen Es casi igual Que los tenemos en los Estados Unidos Pero Obviamente Todo está en español Porque hoy para mi cumpleaños Vamos a cocinar La receta mía Para los tacos puercos Y tenemos que obtener Varias cosas Y Como alapeños Ya, está bien Habanero Cilantro Cilantro Cuerco Tomatillos ¿Qué más? De huella blanca Tortilla de maíz Sí, puede verlo todo La sección De las Bedurras Aquí en el supermercado Está tan fácil En los humos mexicanos Encontrar Todos los ingredientes Que necesitamos Para esta receta Pero en los Estados Unidos Normalmente no tenemos Tomatillos Es casi imposible Acontrarlos Pero qué chido Los Fruit Loops No es como los tenemos En los Estados Unidos Esa letra es diferente Serial de Nesquik Ay Qué chido Muchas cosas aquí Nunca he visto En mi vida No sé Oh, sí, sí Platanos Son Como platanos fritos Quizás No lo sé Muchas Perdóname Mira, mira estos Ruleta del diablo Tú no sabes En cuál vas a Vas a comer Es un Reto De comiendo Chetos Ahora solo nos faltan Dos otros ingredientes Para hacer los tacos De puerto Y Ya vi Las tortillas De Arrina Pero no las unas De maíz Entonces No sé Esta sección No La sección del pan Supongo No sé Y ahora me dijo Que están preparando Las tortillas frescas Como cada día Hace Y ahora estamos Chequeando Si tenemos Todos los ingredientes Que necesitamos Para hacer Champurrado Y tacos De puerto Entonces Tenemos Tomatillos Aguacate Cebolla blanca Tortilla de maíz Cilandro Canela Puerco Arrina de maíz Panela De palgo De cacao Y chocolate Y chocolate